Todos los 6 de julio y como cada año celebramos el Día Internacional del Beso Robado, una festividad que quiere rendir homenaje al beso, un gesto natural de cariño que hemos tenido que aprender y adaptarnos a las distintas circunstancias. Te damos algunos datos curiosos sobre la historia del Día Internacional del Beso Robado y algunos besos en general. Disminuye el estrés y la ansiedad, los besos hacen que nuestro corazón bombee con más fuerza, haciendo que la sangre fluya mejor. Ayudan a pasar el dolor de cabeza, precisamente la dilatación de los besos sanguíneos que se produce con el beso sirve para aliviar el dolor de cabeza y a combatir el dolor en general. Aumenta la autoestima, los beneficios de los besos también son psicológicos, que alguien te bese hace que te sientas querido y eso repercute muy positivamente en la autoestima. Los besos tienen efectos terapéuticos, pues queman calorías, con una sesión de besos, pongamos un par de minutos, pueden quemarse entre 8 y 16 calorías. Al besarse con alguien estás ejercitando más de 30 músculos faciales, cuando nos besamos producimos más saliva y una de las funciones de la saliva es arrastrar la placa de los dientes, lo que previene las caries. Refuerza nuestra inmunidad, al besarnos con alguien no solo intercambiamos saliva, sino también gérmenes. Esto equivale a una vacunación natural en contra. La filematología es una ciencia que estudia las características filosóficas y psicológicas de los besos. En 1990, una estadounidense besó a 8.001 personas durante 8 horas. El primer beso de película se remonta en 1896, se trata de un clip de 30 segundos de toma de edición titulado El Beso. El beso más largo es uno que duró 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. Gracias a este beso se aprobó la celebración y hoy podemos disfrutar del Día Internacional del Beso Robado. En muchos países se celebra organizando concursos sobre besos robados. ¿Y tú qué esperas para participar en esta celebración?